Empezar con este tema, pertenencia y subconjunto. Hemos estado empezando ya con la idea de conjunto, ahora vamos a utilizar dos términos que se relacionan con este tema, con los conjuntos. ¿Cuál es el propósito? Establece relaciones entre los elementos de una agrupación con características o propiedades semejantes. Ya vamos a ver esta... Primero quiero que vean la siguiente imagen. Mira, ¿qué relación se da entre elementos y conjuntos? Vemos cuántos conjuntos ves acá, cuántos conjuntos ves en esta diapositiva. Tres. Tres. ¿Cuáles son los conjuntos? A, B y C. Muy bien. No te olvides que los conjuntos tienen nombres. Cada conjunto tiene un nombre. A, B y C. Ahora, voy a... Un ratito les voy a poner en silencio para que todos estemos en silencio. Después les voy a preguntar a uno por uno, ¿ya? Para conservar el orden. Mira, el conjunto A está formado por qué elementos. No solamente está formado por el pan, el pedazo de pan acá, y por el queso. El conjunto A está formado por todos estos elementos que están dentro acá. También está formado por la botella de yogur y por la botella de leche. Todo esto es el conjunto A. Ahora, el conjunto B, ¿qué elementos tiene? Los elementos son los que están dentro, ¿no? Los elementos del conjunto B son la botella de yogur y la botella de leche. Primero estamos analizando, ¿ya? Todavía no estoy haciendo preguntas. Y ahora, por último, este conjunto tiene dos elementos. Acá podría ser una gelatina, ¿no es cierto? Y acá un pedazo de torta, por ejemplo. Podría ser, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿qué relación puede haber entre estos elementos? A ver, ¿alguien se da cuenta qué relación puede haber? A ver, sobre todo, a ver, una ayudadita. La relación está acá. ¿En la C? No, la relación está entre estos dos. ¿Qué podemos decir de los elementos de estos dos conjuntos? Y todo lo contrario con la C, ¿ah? Porque la C, mira, te das cuenta, la C está separada. La C no tiene nada que ver con esto. Pero, ¿qué relación hay entre los elementos de A y los elementos de B? ¿Qué relación puede haber? Porque las dos botellas son de lácteos. Ya, de lácteos, bueno, ya. Pero, ¿qué más? Y el queso también es lácteo, mis. A ver, Relentito, ¿qué me dices? Otra vez repíteme lo que me has dicho. Ella dijo que esos dos elementos son lácteos, pero también el queso también lo es. Claro. Pero miren, independiente de si son o no son lácteos, lo que pasa es lo siguiente. Te das cuenta que acá los elementos de B también pertenecen a A. Esa es la relación. Mis, mis. Dime, José. Son postres. Acá. No, pero estamos viendo, un ratito dejamos de ver el C, porque el C en realidad no hay relación, porque el C está separado. Estamos buscando la relación entre estos elementos. Lo que pasa acá... Sí, el C está separado porque es... A ver, dime Macarena. Te escucho. No sé, desayuno. Ya. Pero miren, vamos a ver lo siguiente. A ver, Yosabat, ¿me querías decir algo, Yosabat? Sí. A ver. Los son lácteos todos, solamente que está separado de lo que comen, de lo que se mastica y lo que es líquido. Todos, bueno, no tanto todos, porque acá esta es una rebanada de pan. Que todos son elementos, mis. Son alimentos, exacto. Elementos, mis. La relación, exacto, la relación es que comparten. Los elementos de B también son elementos de A. Vamos a ver acá la relación de pertenencia primero, ¿ya? A ver, dice, la relación de pertenencia se da entre elementos y conjuntos. Por ejemplo, yo puedo decir que el elemento acá, queso, pertenece... No, yo les voy a decir en qué momento van a copiar. El elemento de queso pertenece a conjunto A. Y yo voy a utilizar ahora este símbolo, como una E, ¿ves acá? Parecida, ¿no? A una E, así. Este símbolo significa pertenece, acuérdate. Ya lo hemos visto seguramente en el año pasado. Estamos recordando. Y si tiene una rayita en el medio de la E, es porque no... No pertenece. Muy bien, Renato, ya te acordaste. Porque claro, son cosas que han aprendido seguramente que el año pasado. Ahora dice, la gelatina no pertenece al conjunto A. Mira, ¿la gelatina a qué conjunto pertenece? ¿La gelatina a qué conjunto pertenece? Al conjunto C. C, por eso dice acá, la gelatina no pertenece a este conjunto A. No está acá. Por eso se dice que no pertenece, ¿ya? Estamos viendo la relación de pertenencia. Ahora, los símbolos, acá los que vamos a utilizar ahora son los siguientes. Pertenece y no pertenece. Como dice Renato, cuando está cruzado, significa no pertenece. Se usan para relacionar elementos con conjuntos. Estamos relacionando elementos si pertenecen o no pertenecen a los conjuntos, ¿de acuerdo? Ahora, esta parte de acá sí vas a copiar. Pero no te voy a dar mucho tiempo, ¿ya? Pertenencia va a ser el título. Lo vas a subrayar. ¿Lo copiamos? Sí. Y no te olvides de poner la fecha. A ver, vamos a ver. Acá no le llegué a poner la fecha, pero tú lo vas a poner, ¿de acuerdo? Vamos a colocar la fecha acá, el día de hoy. A ver, empezamos. ¿Y lo pusiste? Veintiocho estamos, ¿no? Veintiocho. Sí, la relación de pertenecen a ejemplo, hay conjuntos, ¿de ahí nada más? Todo, todo. Todo lo que estás viendo. Veintiocho, veintiete. Todo lo que estás viendo, vas a copiar, ¿ya? Hoy día estamos veintiocho. Ponen la fecha, por favor, ya eso sí me faltó acá poner la fecha, ¿ya? Primero vamos a ver la pertenencia, cuando relacionamos elementos. Estamos viendo si cada elemento pertenece o no pertenece a los conjuntos que estamos viendo en este momento. Es como si yo te preguntara, ¿el yogur pertenece al conjunto A? ¿Qué me dirías? A ver. Voluntarios, ahorita voy a llamar por lista. El elemento, el yogur pertenece al conjunto A, ¿qué me dirías? Macarena. Sí. Muy bien, Macarena. Te diría Macarena, ¿pertenece o no pertenece? Pertenece. Sí, pertenece, ¿no es cierto? Pertenece. Y utilizarías el símbolo pertenece. ¿Ya? Mientras van copiando, yo les voy preguntando, ¿de acuerdo? A ver si han entendido esto de la pertenencia. A ver, quiero verlos primero trabajando. Vamos a ver si están trabajando. Ya, muy bien, José. Carla. Ya, trabajar, a ver. Quiero verlos trabajando. Mi, hoy es el cumpleaños de mi papá. Oh, me los saludas al papito. Que Dios los bendiga, hoy es su cumpleaños. Muy bien, están trabajando, quiero verlos trabajando. Correcto. Mientras van trabajando, yo voy preguntando, ¿ya? Solamente va a contestar ahora sí el que yo pregunte, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, Jeremy. Espero que estés trabajando. Lucianita, tienen que mostrarse, ¿ya? Jeremy, Luciana. Tengo que verlos. Lucianita. Santiago también. No se olviden que tienen que estar mostrando su rostro, ¿ya? Para ver que están trabajando. A ver. Muy bien, quiero verlos, ¿ya? Jeremy, Luciana, quiero verlos también. Cami. Ya, ahora sí. Quiero ver que estés trabajando, Lucianita. Ahora sí, quiero verlos trabajando, ¿ya? Yuriana. Aunque creo que Yuriana está en otra, ¿o no? Mis, yo estoy en otra cámara. Ah, ya, ya. ¿No tienes ahí, este, cámara? En uno tengo cámara y en otro no. Ah, ya, ya. Ya, Yuriana, no te preocupes. Así nos entendemos, hay que avisar, ¿ya? A ver, y Cami. Tengo que ver, Cami, que estés trabajando. A ver, quiero verte trabajando, Lucianita. Voy preguntando. Ya vamos a empezar con Esther. Vamos a empezar la lista. Vamos a ver quién gana puntos. A ver, Esthercita, mira un ratito la imagen y yo te pregunto, ¿me dices pertenece o no pertenece, ya? No te olvides que el símbolo este es de pertenencia y este de acá cruzado es no pertenece, ¿ya? Solamente me dices pertenece o no pertenece. A ver, dime, ¿la gelatina pertenece al conjunto B? ¿Qué me dices, Esther? ¿La gelatina pertenece al conjunto B? ¿Pertenece o no pertenece? No. Ya, no pertenece. Tienen que contestar así, ¿ya? No pertenece o pertenece, ¿ya? A ver, vamos con Renato. Renato, dime si la leche pertenece al conjunto A. No. Pertenece. ¿No pertenece seguro? ¿A la leche no? No, al conjunto A. Ojo, A. Dentro ratito también es que es un subconjunto. Ya. Ya, está adentro. Sí pertenece, ojo, ¿ah? Atentos. A ver, Yadaza. Yuriana, ¿el pedazo de torta pertenece al conjunto A? No pertenece. Muy bien, muy bien, Yadaza. Si estás atenta, muy bien. A ver, Yuriana. ¿El pedazo de pan pertenece al conjunto B? El pedazo. No. No, muy bien. Ajá. No está adentro de B, ¿no es cierto? Muy bien. Está atenta también. A ver, Santiago. ¿El pedazo de queso pertenece al conjunto B? ¿Qué me dice Santiago? No. No, muy bien. No pertenece a B, pertenece a A, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien este, Santiago. A ver, la una más. A ver, pero no veo si es Cami o Sofí la que están. A ver, Cami. La botella de yogur o el yogur pertenece a, ¿pertenece al conjunto A? ¿Qué me dice Cami? No están. Ah, sí, la botella de yogur. ¿Pertenece o no pertenece? A la B. Ya, pero yo te pregunto, ¿pertenece al conjunto A? ¿Tú qué me dices? No. Ah, mira, Cami. Sí pertenece porque, mira, está dentro del A. Todo este es el A. Ah, ya, sí. Ya, atentos, tienen que estar atentos. Y no prestarse atención cuando yo lo dije. Ya, mira, todo este es el A, claro, porque a Renato le dice la misma pregunta, ¿no? Como está dentro del A, sí pertenece el yogur. ¿Ya? Muy bien, Renatito. Estás atento, ahora sí. A ver, chicos, ¿ya terminaron? No se preocupen que esto lo voy a poner en el... ¿Por qué faltan solo los dos de abajo? En el WhatsApp. Yo voy a poner, ya, porque les cuento que lo quería poner en Cubicol y no me admite, como hay otro archivo, ya no me permite colocarlo. Pero lo voy a poner en el WhatsApp, si no. No, mi, me faltó solamente los símbolos. Ya, a ver, rapidito. Si ponen los símbolos con rojo para diferenciarlos, mejor, ¿ah? Sí, yo ya terminé todos. Muy bien, Renato. Pongan con rojo el símbolo para diferenciarlo, ¿ya? Renato, ¿has subrayado? ¿Te has acordado de subrayar? ¿Has subrayado, Renatito? Subrayen, chicos, ya utilicen la regla. Sean ordenaditos. Pongan la fecha, que acá me faltó, sí, el día de hoy me olvidé de poner la fecha. 28, 2805. Ya pongan la fecha también, al lado derecho. Se está agotando lo que quería. Ya, miren, la siguiente diapositiva también lo van a copiar, pero como no quiero que se demoren, van a atender nomás. Ya después lo voy a pasar por el WhatsApp para que lo copien, ¿ya? Si no, nos vamos a demorar. Tenemos que avanzar. ¿Ya? La otra diapositiva donde va a aparecer una carita como esta de acá, que aparece en la esquina inferior derecha. Cuando está la carita quiere decir que lo van a copiar, ¿ya? Yo les voy a dejar la siguiente. Pero vamos a avanzar la clase porque si no, no vamos a pasar el tiempo copiando, ¿ya? Muy bien. Ya. Los que no terminaron, no se preocupen que el WhatsApp lo voy a poner. Voy a poner el archivo porque no podemos perder más tiempo, ¿ya? Avanzamos. Miren, hemos visto la relación que hay entre elementos. Hemos visto si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Es lo que hemos visto. Si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto, ¿ya? Y los símbolos, no se olviden, ¿ah? Como parecido, no es una E, ¿ah? Es parecido, es como si hicieras una C en medio de una rayita. Ya, mucho cuidado, no me vayas a hacer una E mayúscula, no, no. Cuando yo le dije que no, que era, que significaba con la rayita esa, yo le dije que no, que no pertenecía porque era obvio, yo no sabía que era así. Ah, muy bien. Relacionaste, ¿no? Muy bien, muy bien, Renato. Sí, porque a veces cuando le ponen así, a veces se la marcan. Claro, como la señal de no estacionar, por ejemplo, ¿no? O de no fumar, ¿no? Exacto, muy bien, Renato. Miren, ahora vamos a ver qué relación hay, pero entre conjuntos. Es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué relación se da ahora entre conjuntos? Ya no estamos viendo elementos, ¿ah? Ya no estamos viendo lo que está adentro. Solamente estamos viendo los conjuntos. Pero esto también se va a copiar. Ahora, ¿qué puedo decir del A y del B? ¿Qué relación podrá haber entre el A y el B? A ver. ¿Alguien se acuerda que esto debían haber hecho también el año pasado? Están juntos. Ya, por ahí está cerca, están juntos. Que B, A está dentro. Mis. No, B está dentro de A. Mis, lo copiamos. Muy bien, B está dentro de A. Vamos a ver ahora esa relación. ¿Lo copiamos sin nada adentro? Eso se llama un subconjunto. ¿Copiamos eso? Subconjunto, exacto. Mira. No, esto ya lo van a copiar. Después les voy a mandar para que lo copien. Atiendan mejor, ¿ya? Ya lo copian. Después les mando la diapositiva. Porque si no, no vamos a demorar. Ahora vamos a ver solamente los conjuntos, no los elementos, no lo que está dentro, solamente el conjunto. Y muy bien por ahí, alguien me dijo, creo que fue Yadasa, que B está dentro de A. ¿Ya? Esa es la relación. ¿Y qué puedo decir de C? Que C no está, no está incluido, ¿no? No está dentro de ninguno de los otros dos. Es lo que vamos a ver el día de hoy. La relación de inclusión. Dice, ¿está incluido o no está incluido? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el conjunto B está incluido en el conjunto A. Y miren cuál es el símbolo. Incluido es así ahora. Como una C un poquito más alargadita, ¿no? Miren bien cómo es el símbolo, ¿ah? Dice, B es subconjunto de A. Quiere decir que los elementos de B también pertenecen a A. Después está dentro, está incluido. Ahora, el conjunto C no está incluido, ¿ya? Lo van a copiar después porque si no se van a demorar ahora en copiar, ¿ya? Ahí dice, B es el subconjunto de A, B, C, A. Claro, B es subconjunto de A. Es que acá hay dos puntos, Yurianita. B es subconjunto de A. B es subconjunto, está dentro. Igual, es como si hubiera quedado un igual, ¿no? Quiere decir que B... La raya del medio. Acá debería haber un igual en todo caso. Acá hay dos puntitos. Quiere decir que B está incluido en A. Eso es lo que vemos. B está incluido en A. Ahora, el conjunto C no está incluido. Por eso, C no es subconjunto de A. Dos puntos o igual, acá sería C, no es subconjunto de A. ¿De acuerdo? ¿Está fácil? Y mi... Ahora, ¿esto qué tema es? Es subconjunto, ¿ya? Los símbolos, acá están. Recordamos... Ay, yo se me pasó. ¿Y yo vamos a hacer el libro? Sí, esto lo van a copiar en su cuaderno, pero lo van a copiar después, ¿ya? Porque si no, nos vamos a demorar. Vamos a pasar el libro. Esto lo van a copiar cuando yo lo voy a pasar en la diapositiva, en el WhatsApp. Página 72. Vamos al libro ahora, ¿ya? Pero esto sí lo van a copiar en su cuaderno, ¿de acuerdo? Donde dice subconjunto. Yo hice la sesión. ¿Ya? Vamos a la 72 para trabajar, vamos. A ver, dice. Yo sabía que era la 72. Los estudiantes de tercer grado representaron mediante diagramas de B, acá están los diagramas, a los animales que observaron durante su visita a un mini zoológico. A ver, todo este conjunto, el B, ¿qué sería? Conjunto D, ¿qué podría ser? Todo el conjunto B. A ver, ¿a quién se le ocurre qué podría ser el conjunto B? ¿Conjunto de qué? Yo sé. A ver, Yuliana. De animales vertebrados. De mamíferos. Ahí está. Muy bien. Ver, todo este de acá es vertebrado. De mamíferos. Uy, me va a faltar 10 minutos. Ya se me pasaron, ves, por copiar se nos pasó rápido. Ya. De mamíferos. Y mira, ¿cuál es el criterio de clasificación? Es invertebrado. Porque acá... Que las aves también son los... Del B. De línea. Ya vamos a avanzar a la página 72. Mis, pero Agui dice, ¿cuál es el criterio de clasificación del conjunto B? Sí, eso no está acá bien. Es vertebrados. Del conjunto B es vertebrados. Esto de acá no está bien. A está dentro de B porque las aves también son vertebradas. Ajá. El criterio está preguntando del otro, ¿no es cierto? Pero también tiene una diferencia entre esos ovíparos y los ovíparos. Ya, a ver, lo estamos arreglando ahorita. Vamos a compartir nuevamente. A ver, compartir. Listo. Ahora sí. Porque acá la pregunta va con el B, no con el C. ¿Ya? ¿Cuál es el criterio de clasificación? Vertebrados. Todos estos de acá, como me dijo Yuriana, son vertebrados. ¿Eh? Este es lo que tienes que señalar. ¿De acuerdo? Solo. A ver, avanzamos. Uy, qué rápido nos está ganando el tiempo. A ver, acá, observa cómo establecemos una relación de pertenencia. Cada uno de estos elementos pertenece al conjunto B. La vicuña pertenece al B. La mariposa pertenece al C. Por supuesto que sí. El cuy no pertenece al conjunto A. Ah, o sea, no está dentro de acá. ¿Qué podría ser el A? ¿Por qué está encerrado el A? A ver, ¿qué criterio hay acá para encerrar a estos dos animales? Porque aves. Muy bien, aves. El cuy no pertenece al conjunto de las aves. Por eso está acá que no pertenece. Hay dos razones, mis. Hay dos razones. Porque son aves. Y acá, la mariquita no pertenece al conjunto B. Ya, no, porque está perteneciendo al conjunto C, ¿no es cierto? Ya. A ver, avanzamos. Los símbolos, no te olvides, pertenece y no pertenece. Y para incluir y no incluir estamos con este símbolo. En este caso C no está incluido en B. Acuérdate, este C, vemos todo el conjunto. No está incluido en B, ¿ya? Avanzamos. Número uno. Lee la información, luego describe los elementos que pertenecen a cada conjunto. Dice, los animales ovíparos son aquellos que nacen de un huevo. Vamos a utilizar la O para los que son ovíparos. A ver, ¿cuáles son ovíparos de esta lista? ¿Cuáles nacen de huevos? Ya sé. Conejo, avestruz. Conejo de huevo, no. A ver. Mis, mis, mis. No, yo voy a preguntar mejor, ¿ya? Vamos a hacer un orden. A ver, yo voy y pregunto uno por uno. Vamos, nos quedamos en Yosabat. A ver, Yosabat, ¿cuáles son los que nacen de un huevo? Solamente Yosabat. A ver, Yosabat. El avestruz. Muy bien, ¿cuáles más? La serpiente. La avestruz, serpiente, los peces. Ajá. Y uno más. Y una rana. La rana. ¿Ya? Miren, ¿ah? La rana. Muy bien, este Yosabat. Avestruz, serpiente, rana y pez. Esos son O. ¿Por qué he utilizado la O? La rana. De ovíparos, ¿ya? Claro, ya. Ahora, todos los restantes, los demás, ¿qué serán? Los que nacen del vientre de su madre, ¿cómo se llama? Vivíparos. Muy bien, ya. Rapidito avanzamos. Ya los que quedan son vivíparos, pues, mono, conejo, perro y vaca, ¿ya? Estamos acá clasificando. O de ovíparos y B de vivíparos. Rapidito, a ver. La que sigue, a ver. Ya tú solito lo puedes hacer, la 73. Ahora. Vamos a utilizar incluido y no incluido. Acuérdate que este símbolo significa de todo el conjunto, ¿ah? Si está o no está dentro de otro, ¿ya? A ver. Voy a preguntar. Solamente me va a contestar el que pregunto, por favor, ¿ya? Para ver si han entendido. ¿Se llegó a conectar, Zahir? Me parece que le di este pase por ahí. Vamos a ver. Ya. Zahir, escúchame. ¿A está incluido en E? ¿A está incluido en E? ¿Incluido o no incluido? Zahir. Incluido. Muy bien. Incluido. Acuérdate que el símbolo de incluido es este. Como una C un poquito más alargada, ¿de acuerdo? Ya. Seguimos con... Macarena. Macarena, mira el conjunto E. Ahora mira todo este C, el de afuera. ¿Tú puedes decir que está dentro de A? A ver, ¿qué dice Macarena? Voy a preguntar, Lucianita, no me levante la mano, voy a preguntar. No, Miss. No, muy bien, Macarena. No, muy bien. Cuando es no, le cruzamos, ¿no es cierto? Muy bien, Macarena, estás atenta. Vamos con Carlita. Carla, B pertenece, ¿está incluido en E? Mira el conjunto, el conjunto B. Está dentro de E. ¿Qué me dice Carla? Sí, Miss. Muy bien, listo, avanzamos. A ver, seguimos con... Yoshi. Mira, Yoshi, el conjunto E. Mira todo el conjunto E. ¿Podemos decir que está dentro de B? ¿Qué dice Yoshi? Yoshi, no, a Yoshi le toca, vamos. No. No, muy bien, Yoshi. No, pues, porque todo el de adentro no está dentro de este, ¿no es cierto? Es al revés, ¿no es cierto? No está incluido. Muy bien, Yoshi. Ahora con Danilo. A ver, Danilo, mira el conjunto B. ¿Está incluido dentro de A? Mira, el conjunto B es este de acá. ¿Está incluido dentro de A? ¿Qué dices, Danilo? No. No, muy bien, Danilo. Bajito, pero te escuché. Muy bien, Danilo. Ahora, esta es la que sigue. Joao, ¿puedes decir que A está incluido en B? Mira, ¿A está incluido en B? No. No, muy bien. Listo, avanzamos. Vamos a representar ahora con tus stickers. Mira, vas a utilizar en orden, ya vamos a hacerlo de esta manera. Mira, buscas tu durazno y dice que pertenece a H, por lo tanto lo vas a colocar en la H. Está fácil esto. Esto está facilísimo. Lo único que tienes que hacer es utilizar tus stickers y colocarlos de acuerdo a la clave. ¿Ya? A ver, voy a preguntar uno por uno, ¿ya? A ver, ¿dónde lo voy a colocar a Camila? ¿Dónde coloca la manzana? ¿En qué conjunto? A ver, Camilita. La manzana en la H. Muy bien, coloco la manzana en la H. Vamos con la manzana, ya. A ver, seguimos con... José, ¿dónde voy a colocar el mango? El mango en la M. Muy bien, en la M, ¿ya? Muy bien. ¿Dónde voy a colocar...? Ajá, acá voy a ver si Marcelo está atento. A ver, Marcelo, ¿dónde voy a colocar el tomate? En ninguno de los dos. Muy bien, en ninguno, ¿ah? Porque dice que no pertenece a M y por acá también dice que no pertenece a H. En ninguno de los dos. Lo voy a colocar al final acá, ¿ya? A ver, Carmencita, ¿llegó a entrar, Carmen? Me parece que entró un poquito tarde, ¿no? Sí, ¿no? Carmencita, a ver, ¿dónde voy a colocar las uvas? En la M. Muy bien. Coloquen, chicos, sus stickers, ¿ya? Y, Luciana, ¿dónde coloco la pera? Lucianita, ¿dónde coloco la pera? Ajá, Lucianita no está atenta. ¿Dónde está Luciana? A ver, voy a verla. Sí, es P. Ya, tengo que estar visualizándote. Sí, ya se va a acabar la clase. Sí, eso es lo que estoy viendo. Ya, ¿dónde va la pera? Aquí. En la H. Acá la vamos a poner en la H. Miren, la fresa ya está acá, ya. Ya la había puesto, ¿ya? En la M. Y tomate, como en ninguno de los dos, yo lo voy a colocar en el medio. ¿De acuerdo? No pertenece ni a H ni a M. Listo. Ahí se acabó. Esta, la número 3. ¿Qué dice la 4? Analiza lo que dicen Liz y Juan, luego completa. A ver, ¿qué dicen Liz y Juan? A ver. Liz dice un conjunto. Números naturales de una cifra. A ver, Juan, tiene que decirme un conjunto que esté dentro de acá.